Este sonido lo escuchan día y noche los habitantes de la colonia Santa Lucía. El problema surge en este contador de la casa 59 sobre la avenida principal de la colonia Santa Lucía en Ilopango, ya que existe una fuga. El agua que sale desde este punto ya deterioró parte del arriate de las casas vecinas y de la acera. Asimismo, el agua recorre toda la cuadra, generando dificultad a los habitantes que caminan por esa zona. Lo irónico de este inconveniente es que en la colonia Santa Lucía reciben el servicio de agua potable por horas. Ver que aquí se desperdice el agua no es agradable para los habitantes. Cuando la anda viene a arreglar, entonces suspenden el agua y uno no se da cuenta y no avisa, entonces uno se queda sin agua. Esperan la reparación de esta fuga de agua lo antes posible. Está ubicado en la avenida principal de la colonia Santa Lucía, frente a la casa 59. Para frente a la comunidad, Andrea Navas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!